Macedonia del Norte celebrará el 12 de abril elecciones anticipadas tras la disolución del Parlamento luego de que el primer ministro Során Saeb dimitió en enero tras no conseguir que la Unión Europea iniciara conversaciones para una futura adhesión. La convocatoria firmada por el presidente del Legislativo, Talat Jafferi, fue remitida a la Comisión Electoral Nacional que deberá preparar la votación. La disolución y convocatoria de elecciones anticipadas se da luego de que la cumbre de la Unión Europea no logró un acuerdo sobre la adhesión del país balcánico al bloque comunitario. Macedonia del Norte es candidato oficial para adherirse a la Unión Europea desde 2005, pero el inicio de las negociaciones con Bruselas se ha ido retrasando por años, ante todo por la disputa con Grecia respecto al nombre de la antigua República Yugoslava de Macedonia. Grecia y Macedonia zanjaron en 2018 una disputa de casi tres décadas sobre el nombre del segundo país, pactando que pasaría a llamarse República de Macedonia del Norte. Ahora espera que la Unión Europea apruebe en marzo el inicio de las negociaciones de ingreso. También espera convertirse en el trigésimo miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte después de que España ratifique el protocolo de adhesión.